A ver, mira, toma a Scar Scar ¿Qué estás comiendo, güey? ¿Eh? ¿Qué estás comiendo, güey? Ah, sé lo que digo ¿Qué estás comiendo? Ven, toma, toma, Scar Toma Estás comiendo una lagartija Ah, chillón Ya la mataste Ya la mataste, Scar Ah, chillón Ven, chillón Ya le quitó No manches, ya le cortaste el brazo Ya le cortaste el brazo, Scar Los brazos Ya le cortaste el brazo